Antes de comenzar puedes dirigirte a la comunidad del canal, ahí encontrarás la publicación de nuestro sorteo de tarjetas Google Play de denominación 5 euros. Participar es bastante fácil, solo debes dejar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar las tarjetas y el sorteo finaliza el 10 de enero de 2019. ¡Suscríbete! Muchas veces presenta este fallo que están viendo acá en pantalla, mostrando una pantalla negra con un recuadro blanco hacia la esquina superior derecha. Este fallo no sabemos todavía si se debe al uso de GFX Tool, sin embargo es fácil de solucionar y bueno de eso trata el video de hoy. La solución es bastante sencilla, lo que tenemos que hacer una vez que nos presente este problema, este fallo, vamos a ir directamente a la configuración de Shield TV. Una vez que hayamos presionado doble home para asegurarnos de haber cerrado el juego por el gestor de aplicaciones recientes. Luego vamos a ir a la configuración de Shield TV, vamos a ir a aplicaciones, vamos a forzar la detención del juego y luego vamos a borrar los datos. Esperamos a que lo haga. Ya ha borrado los datos. Para asegurarme yo voy a borrar también, voy a hacer el mismo procedimiento con la aplicación de GFX Tool. Ya que hago uso permanentemente de la misma y luego que hayan borrado los datos de PugMobile ya pueden iniciar el juego con total normalidad. Eso sí, teniendo en cuenta que tienen que volver a descargar los mapas adicionales y volver a iniciar sesión. Recomendable es que si van a usar GFX Tool siempre deben iniciar el juego la primera vez directamente. Deben descargar una pequeña actualización del juego que siempre les va a salir. Luego que descarguen esta actualización vuelvan a entrar al juego directamente e inician su sesión. Si lo hacen con Facebook, con Twitter, pero ya una vez iniciada la sesión y que hayan entrado al lobby del juego, ahí pueden salir, cerrar el juego en su totalidad y aplicar los cambios de GFX Tool. También es importante aclarar que una vez que configuren todas las opciones gráficas de GFX Tool, el de pago, ya no tienen que volver a iniciar por GFX Tool, sino que pueden iniciar el juego directamente y los cambios serán guardados. Por ahora no me queda más que despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, apoyen el video con un like, cualquier duda déjenla en los comentarios abajo. Yo los voy a dejar con una partida para que puedan ver la configuración de PUBG Mobile en 1080p Full HD y jugando con el Game Pack gracias a el NBA Shield Game Mapper. Y bueno, sin más nada que decir, será hasta una próxima oportunidad. Jajaja, ¿ya te acordás? Tú eres el Johnny. Sí, güey. Sí. Yo te eliminé ahí porque ya ni jugabas, ya tenía hasta bronce todo. No, güey, pues es que me banearon mi cuenta. ¿Por qué? Estás haciendo tu trampa. Por jugar con control. Ah, o sea que si se juega con control, lo banean. Sí. Sí. Sí, güey, para que te pongas ahí vivo con eso. Por eso me parecía familiar el jugoso. Sí, pues es que ya habíamos jugado antes. Sí. 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 Pero para la vez que me conociste antes, hemos jugado bastante. Sí. Pero es que antes te desconectabas, güey, de la nada nomás. Querías manejar y ya te desconectabas. Sí, güey. ¿Cuánto tiene de memoria RAM? ¿Cuatro, no? ¿O tres? ¿Dónde? ¿Cuánto tiene de memoria RAM? Sí, por eso no podía subir tanto el RAM. No llevo mira. Sí, güey, ya te digo, me banearon el otro perfil. Tuve que empezar. Tengo que empezar. A ver no hay nada aquí Este güey me lo robó Hasta me he hecho amigos de De gente buena De gente ass Gente de puro ass Corona Diamante En el otro perfil también tenía muchos Amigos que eran buenos Y un chingo de amigas Se me olvidó Uy ya no me acuerdo de sus nombres Y ya Por acá hubo disparos Y hay una caja ¿Quién quiere silenciar el de rifles? Este bueno guárdalo Es que voy a hacer para Para como es tener mas cosas De balas Ah entonces pásamelo Tom Acá te lo marco No me voy Pero no me voy a... I got supplies No me voy 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 Solo hay un post disparante Mañana creo que debe salir de la isla de Nieve Creo que si, mañana pasado Ya seguro, seguro, seguro ya pasado Pero si, mañana ya en la noche Decía que se actualizaba el día El 18, ¿no? El 18, si el 18 Está bueno ese mapa, a mí sí me gustó mucho A mí también me gustó mucho Nada más que se siente como raro ¿Por qué? Bartolo ¿Con cuál tenías que matar? Con la... 16, llame 16 Esa la hice desde la primera que jugamos Por eso, con eso no pasaste Sí, güey, dos ¿Por qué? Llegó uno Pero si no... Bro, ya está peleando contra de dietas ¿Te salió el mismo, Iván, o qué? ¿El mismo qué? ¿El mismo logro? Pues quién sabe, debe de salir, ¿no? No, güey, esos cambian Ese varía, es el de los logros diarios Broly ya se arrechó y le puede atacar a la vegeta Los logros de la semana, esos sí Fueron iguales, güey, los de diarios, no Pero igual matalos, a lo mejor te salió Bala Acá no me vaya a salir un rifle que use balas verdes Porque si no... Va a valer madre aquí Qué pedo, a mí no me sale ninguno Yo nomás veo que ustedes están mate, mate Uy, esa car O M24, ¿qué es? Venga, venga, está campeón, está en esta casa de acá Por estar viendo el Dragon Ball Que está interesante Ah, ya muero ¿Dónde está? ¿Sigue en la casa adentro? Sí, está en la casa ya acostado Ay, venga y ayúdeme Que me muero Ayúdenle Héctor, Héctor Héctor A ver, aguantame, no me hagas ruido ¿Dónde está, güey? Ya no lo oigo, eh Por ahí está acostado Ya lo escuché Ya lo oigo, está aquí arrastrado Muchas gracias Voy a lanzar una granada, eh No se metan Ya se paró Vamos a entrar, vamos Vista, güey, me llegó a mí la bomba Sí, verga, me acaba de curar y me baja tu granada Puta madre, otra vez tengo que curarme Ahora se va a concentrarme a jugar Híjole, apoco voy a agarrarla acá Voy a la agarrar No, quizá No la quiero Dame un kit Bueno La voy a tener que agarrar Oh, mira, tengo una skin de car, ya no me acordaba ¿Qué fue eso ahí? No mames ¿Estas fueron todas? No, falta uno Verga Está ahí uno atrás, está ahí uno atrás Ahí, ahí, ahí Está luchando, está luchando Mátalo a esa, yo acá no quiero una tal Vanessa Está detrás de la piedra Muerto ¡Ah, Héctor! Quiero jugar, pero también quiero ver a jugar No puedo